Esto es fantástico, ponerle cuatro quesos, con esta proboleta que es espectacular, que realmente es de lo más rico que probé en mi vida, con la tortilla increíble, con el programón que tenemos hoy. Esperando a Diego Torres. ¿Vos entendés que viene Diego Torres? No lo puedo creer todavía. No lo puedo creer. Yo termino... La primera vez que vas a la cara en la piña de Morty con todos sus músicos, con su show, que es increíble. Vamos a recordar todos los temas, todos los temas, los hits de siempre, porque son los temas nuevos que están teniendo. Que vi un poquito de la lista de temas. Ay, no, no te volviste loco. Y hay temas, pero que... Las sabés todas. Las sabés todas. Pero te las sabés todas. Y no solo las nuevas. ¿Tenés temas? Sí, sí, sí. De cuando yo era una adolescencia. De adolescencia, claro. De la banda, ¿no? Un poco más grande. Es un artista maravilloso y es nuevo. Sí, es un grande. Es nuestro. Está acá la piña de Morty, pero en un ratito, porque antes te vamos a enseñar a hacer esta maravilla. La tortista, la tortista. Te lo voy a dejar por acá, Jessy. La pinta que tiene. La pinta que tiene esto. No puede más, ¿eh? Sí, acá. No me lo muevas. Cambio, cambio, cambio. Cambio, cambio. Cambio, pues, cambio. Señoras y señores, vamos con todo. Decime un poco, decímelo de vuelta. Despacito. Lo que está esto, no puede más. Eso, bueno. Mirá lo que está. Espera, espera. ¿Ustedes entienden la cantidad de queso? Ahí está. Para permiso. Salí, pero no, ¿esto es live? No, para. No, no sé si es live. No me importa. Esto no tiene harina. Espera, bueno. Estoy sin interés, Eugenia. Sí. Estos son los momentos que decís, no me importa nada, 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 nada. Para eso entreno. Para eso entreno. Ocho días a la semana, ¿no? ¿Qué querés que te diga? Si yo te digo, mirá lo que es. O sea, esto es realmente proboleta con tortilla. Porque tiene una buena cantidad de queso. No es ese quesito así que se lo desparraman. No, es una pía. Cebollita. ¿Sabés que me diste hambre? El problema, Eugenia, ¿vos querés contar algo? Bueno, ¿qué quieren que les cuente? Pueden mandar mensajes para Diego Torres. Sí, por ejemplo, mensajes sobre lo que vieron de Ismael Serrano recién. Impresionante. Sí, chicos, ustedes coman tranquilos. Y contanos un poco los sabores. Por ejemplo, ¿cuál es tu tema favorito? ¿Cuál es tu tema favorito? Nos están diciendo que paremos de comer por acá, Blavetara. Eso se lo tomaron muy en serio, me parece. Vamos a cocinar. No entendí eso. Yo te puedo hablar si quieres. Vamos a cocinar. ¿Cuál es tu tema favorito de Diego Torres, Eugenia? Uy. Y, a ver, Color Esperanza me encanta. Sí, me gusta, me gusta. Es como que le escucho y me pongo, ¿está? ¿Está en la lista? La vi en la lista, la vi en la lista, la vi en la lista. Color Esperanza es hermosísimo, pero un poquito tuyo de los nuevos. Me encanta. De los nuevos. Es muy pegadiza. Nosotros vamos a cocinar, vengan para acá. Vamos. Todas las mañanas, con Zayla y el chino, ¿sí? Arrancamos con tu uti, arrancamos con un poquito tu. Es el comienzo de morse. Y hay algo que dice, buenos días y demás. Tortilla. ¿Le gustará la tortilla a Diego Torres? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Y eso qué? La tortitza. La tortitza. La tortitza. Arranca de la siguiente manera. Voy a elegir una sartén bien negrita, una sartén de esas que no se pegan jamás. No. Viste que hoy te dije una, esa es ideal. ¿De acuerdo? La idea es que no se pegan. Y si no, en tu casa tenés la negrita esa que tiene. La de hierro. La de hierro que tiene una paliza terrible. Que ha hecho tortillas, que ha hecho huevos fritos. ¿Cuántas batallas? Que ha hecho de todo. Y va llegando gente al baile. Y cada vez llega más gente. ¿Y por qué cada vez llega más gente? ¿Por qué? Llegan los Rodríguez. Llegan los Mucios. ¿Por qué hay comida? ¿De acuerdo? Llegan los Torres. Llegan todos. Yo les voy a decir algo. Viene Diego Torres con toda su banda, que son un montón. Así que les pido, por favor, que no se coman todo. Por favor. Yo no le voy a dar nada. Hasta que no canten, no le doy nada. No, no, no. Y se lo digo. Pará, pará. Si él quiere comer antes, es nuestro artista invitado. Si quiere comer, va a comer. No la meto. Acá te cantás un tema y después comes. No. No cantaste. Sos Diego Torres, sos Ismael Serrano. No me importa. No, no, no. No le podemos decir eso. Si él tiene ganas de comer, por supuesto. Seguí cuidando la cebolla, que voy y se lo digo. Escuchame, Diego. Si vos no cantás, ahí estamos. ¿Estás seguro? Bueno, no cuides la cebolla. Está bien. Pará, eh. Sí, mirá, eh. Sí, la está haciendo arriba. ¿Cómo, ya te hago? Ahí está. Está chequeado el olor fuera. No, no está chequeado. Lo está haciendo muy bien. Está. ¿Cuánto cebolla? Está practicando cada vez más. Vamos a la cebolla. Nos concentramos en la cebolla. Voy a dejar la cebolla. Sí, no, voy a. Divino el perfume que voy a tener. Un poquito de aceite. Un poquito de aceite. ¿Sí? Sal y pimienta. Le voy a poner un poquito más. ¿Y qué quiero lograr? Una cebollita dorada, crocante, bien, bien rica. Por otro lado, voy a tener papas. Papas precocidas. Sí. Unas papitas, ¿sí? Que lo que hicimos es lo siguiente. ¿Qué? Le voy a dar dos tipos de cocción. A ver, ¿cuál es la primera cocción? Voy a agarrar la papa, voy a pelar la papa, la voy a cortar en cubos, en este caso. Ajá. Y le di una cocción con un aceite no demasiado caliente para que la papa quede, fíjate, blanquita. Perfecto. Pero que quede cocida, ¿ves? Perfecto. Upa, ahí lo tengo, mirá. ¿Ves? Que queda cocidita. Está cocida, está hecha puré. Ahí está. Buenísimo. Perfecto, dale. Y ahora... Y le pongo, ¿sí? Entonces, las pongo en aceite y las voy a blanquear. Paso, o segundo paso. Vení acá al aceite, por favor. Segundo paso. La vas a colocar. Ah, por eso está tan bueno. Ahí está, hágalo, ahí está. Ahí está el secreto. Lo voy a colocar, lo voy a colocar en un aceite bien caliente, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál? Tener una, pasame el otro bol que tiene las papitas. Tener, entonces, una papa que tiene dos cocciones, una papa. Está allá, Nico, allá va. Vamos a tener una papita. Bien. ¿Sí? Que va a estar cocida, tierna por dentro. Y después le doy una segunda cocción, gracias. Una segunda cocción como la que tengo acá. ¿Ves? Perfecto. Que quedan más crocantes. El resultado final, felicidad absoluta. Felicidad absoluta. Felicidad absoluta. Es una papa crocante, tiernita. Vengo acá. Sí, permiso. Ahí está. Vamos, dale, chicos. Ahí está, estamos complicados. Fijate esto. Miren esto. Las papitas, las papitas, ¿sí? Doraditas. ¿Se entiende? Te lo repaso. Por favor. Así te queda bien claro. Lo repasamos. Y tu papa y tu tortilla, tus papitas, quedan espectaculares. Arrancás con la papa cortada, el cubo, papa en rodaja, papa en rodaja. Tradicional. Exactamente. Le vas a dar una cocción previa. Tranquila. Un aceite. ¿Sí? Un aceite a baja temperatura. ¿Para qué? Para que esa papa se cocine. Una vez que la papa está cocida, lo que vas a hacer, lo que vas a lograr es la papa tierna. Pero dorada, no. No. La saco, la enfrío o no y la vuelvo a poner en un aceite súper caliente. ¿Cuál es la idea? Que quede doradita, muy crocante. Que quede doradita, muy crocante. Crocante. Y te quede tierna, tiernita y te quede espectacular. Y ahora... Mientras tanto, fijate el trabajo. Sí. Mientras tanto, paso por acá, miro la cebolla y la voy moviendo un poquito. Agrega todas las papitas acá y ya tengo las papas listas. Bien. La cebolla va marchando. Acerquémonos a un punto importante de nuestra tortilla. Para que te corran. Guarda que quema. Ah, quema. Bien importante. El chorizo colorado. Si vos haces una tortilla española, puede no tener o no debería tener chorizo. Ahora, si vos vas a hacer una tortilla gallega, gallega de Galicia, tiene que tener chorizo colorado. ¿Se entiende? Claro, lógico. O sea, si es gallega, chorizo colorado. Bien. No llamemos tortilla española a la tortilla gallega. No, señor. Porque vas a encontrarte con la gran diferencia, que es el chorizo colorado. Claro. ¿Se entiende? Se entiende perfecto. ¿Cómo tengo que darme cuenta que el chorizo colorado está en el punto justo? Eso. ¿Cómo? Voy a la carnicería, voy a la friamblería. Mamá mía. Mamá mía. Estás como si... Sí, estás como... Ya lo notaba. Como Eduardo, como... Fíjate, este pedacito, yo lo voy a ver y me voy a dar cuenta que tiene que estar jugoso. Sí. Lo miro. Yo quiero esto. Mirá esto. Ahí va. Me quedo quietito ahí. Lo apretaste como que tiene juguito. Que está brilloso. Está jugoso. Pero de afuera. Está ideal. No es caca. No. ¿Qué dice Eduardo? Sí, Eduardo. Tiene que estar transpirando. Ah. Cuando vos entrás a la carnicería, a la friamblería y buscás un chorizo colorado para hacer una verdadera... Uy, no, se pone loco. ...tornadera, tortilla, gallega, el chorizo colorado tiene que estar transpirando. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Si no estás seco, te va a quedar mal. Pero te va a hacer mal, Chorini. Pero sí, amigo, grítelo. Pero sí, grítelo. Chorizo transpirado tiene que estar. Pero sí. Pero pará, calmate un poco. Callate. Calmate, calmate. Bueno, no está bien. En ese punto vas a decir, este chorizo, señor carnicero, es mío. Es mío. Y la tortilla que voy a hacer, me vuelvo loco. Mira lo que es. Esta tortilla va a tener ese chorizo jugoso por dentro. Qué rico. Lindo, espectacular. Esta también lo tiene. Sí, señor. Gracias a Dios por este chorizo colorado. Gracias a Dios por lo sentir. No, gracias a mí no. Yo no tengo nada que ver. No, no hablaba de vos, Diego. Estaban hablando de Dios. Estaba hablando del chorizo colorado. Eso me da el control que nos preocupa. Bueno, entonces pará, pará, pará. Vamos a repasar. Nos decías que las papas tienen una doble cocción. Las papitas tienen una doble cocción. Sí. ¿De qué doble cocción estoy hablando? Arranqué con las papas crudas, papas que... Sí. Le di primero una cocción en aceite no muy caliente. Bien. Vas a ver que hay una ebullición y demás, pero no está demasiado caliente. ¿Qué tengo que lograr? Que la papa quede cocida y no tenga mucho color. Ok. ¿Qué hago después con la papa? Ahí la sacás. La saco. Empiezo con la cebollita y tengo una cebollita, entonces, que voy dorando y voy cuidando muy bien. Sí. Esa papa la retiro, ¿sí? La saco del aceite, que está más fría, y la voy a colocar en un aceite muy caliente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que quede crocante. Claro. Que quede tierna por dentro. Y que, ¿sabés qué? Estoy buscando el punto justo de la tortilla. Ok. Eso dice la locutora. Mientras se está manchando... Tengo que chequear, chicos. Chequeelo. Una cosa de loco. Si no, de gusto. Es espectacular. Yo no puedo creer. Mirá esto, mirá esto, Jessy. Chorizo colorado, papa, ¿sí? Sí. Y vamos con la cebollita. Es una cosa increíble. Es espectacular. Es espectacular. Es divino. Es bueno de verdad. Es un escándalo de rica. La verdad que sí que es muy, muy rico. Yo recién la probé y estaba buenísimo, pero me tengo que ir a cambiar porque viene Diego Torres. Viene Diego Torres. Viene Diego Torres. Te veo en un ratito. Te veo en un papelito. Chao. Diego Torres. Anda, chao. Gracias. Gracias por venir. Ese es uno de los programas de Gerardo. Escuchen una cosa. Gracias por estar, short. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Sí, diga. La cebollita doradita, linda, está preparada y la tengo en el punto junto. La mezcla, esta se va al fuego de nuevo, Nico, por favor. La mezcla es la siguiente. Papa, chorizo colorado, cebolla. Estoy hablando de la tortilla gallega. Tortilla gallega, Nicolás Gutiérrez Pavón, que tienen que estar todas calentitas. Muy bien. Y se van a ir con una cubierta de provoleta. Hay mucha gente que no le pone cebolla a la tortilla. ¿Cómo? ¿Por qué hacen eso? Me pone loco. A mí también. Si no te gusta la cebolla, no comas tortilla. Claro. No, metí, hazlo bien. ¿Sabes qué? Le falta un ingrediente fundamental. Para mí es básico. Sí. Una buena cebolla bien dorada, bien cuidada. Es el corazón. Es uno de los, es el alma de tu tortilla. Y mirá la incorporación de los huevos. ¿Cuántos huevos? Muchos huevos. Tengo una sartén grande, ¿de acuerdo? Entonces, estos huevitos los voy a colocar enteros y fíjate cómo los mezclo. No los voy a batir antes, los voy a embeber mezclando y rompiendo estos huevos como corresponde. Sí. Dentro. Como todos los domingos. Como todos los domingos. Sí, señor. Lo dijo Chiche. ¿Qué dice? Mezclando. ¿Ves? Los huevos acá. Agregó sal, agregó pimienta. La sartén no la limpio con el aceite, ¿sí? No limpio esa sartén que tenía aceite y la cebollita. Lo dejo ahí. Bien. Porque es mi sartén preferida. Miren esto. Miren esto. Voy a mezclar acá. Tengo la primera de las tortillas. Perfecto. ¿Sal y pimienta nada más? Sal y pimienta le puse. ¿Usted le quiere poner algo más? No, yo pregunto nada más. Yo le pongo perejil también, ¿eh? Sí, sí, más si lo veo que lo tengo a la izquierda. Muy bien. Gracias a que la tengo usted al lado mío. No, por favor. Y se dio cuenta que me estaba olvidando. Gracias a vos. Por favor, no, a vos provenes. Mirá esto. Así haces la preparación, la previa de tu tortilla. Bien. Vamos directamente acá. Venga, chicos, vamos. Sartén caliente. Al fuego. Estamos en la parrilla. Estamos en la peña esperando, ¿qué cosa? El gran show tremendo de Diego Torres. Primera vez en la peña de Morphy. Lo que va a cantar, ¿eh? Lo que se va a cantar, se vino con todo. Sí. Los temas, no se lo pierdan. Banda completa. Te puedo dar, te voy a dar un consejo a la gente. A ver. Llama, hacete los grupos de WhatsApp. Sí. Decirle, ponga la peña de Morphy y Telefe. Ya mismo. Está por cantar Diego Torres. Termina el pelado, la tortilla. Y te quedás prendido porque te vas a ver todo el show tremendo de Diego Torres. Pueden ir pidiendo canciones, ¿eh? ¿En serio? Sí, por supuesto, a través de Twitter. Hashtag la peña. ¿Qué canción de Diego Torres tenés ganas de escuchar? Me gusta mucho eso y te digo más. Entonces, al grupo le pones eso, le agregas, che, y andás pidiendo canciones. Pida, pida canciones. ¿A dónde? Oje, tiralo de vuelta. Hashtag Morphy. Hashtag la peña a través de Twitter. Y yo lo haría, ¿eh? Si no es que esté... Ahora dejo de hacer la tortilla y pido un tema. Dejo de hacer la tortilla y me pido un tema. No, cuida la tortilla, te pido por favor. Lo importante cuando haces una tortilla, la sardé es muy caliente, buena cantidad de aceite. Mirá lo que pasa acá. Si se puede ver, chochito sería un golazo. La coagulación del huevo ahí, en el borde. ¿Lo ves? Sí. Esto que estás viendo acá, esto es lo que tenés que lograr. Ahora, fíjate. Ahí está. Miren esto. Gracias, Grendel, mi amor, mi vida. Me equivoqué, director. Porque está al lado de la una que tenemos hoy. Fíjense una cosita. Está el señor Grendel. Grendel, la tortilla arranca así. Y la estamos mostrando. El sartén caliente empieza a coagular el huevo. Una vez que vos sentís que coagula el huevo, que no se pegó, que lo vas moviendo, regula la temperatura, regula la temperatura que vas a usar. ¿Por qué? Porque vos tenés una tortilla grande, en este caso una sartén de 26, tiene un montón. Tenía como 19 huevos, 18 huevos. 20 huevos. O sea, un montón. Un montón de papa, tengo un chorizo colorado, tengo cebolla dorada, perejil, sal y pimienta. Tengo que lograr que el huevo empiece a coagular. Una vez que el huevo empiece a coagular, estoy justo en el punto para darlo vuelta. ¿Es este el momento? ¿Es ahora? No, de ninguna manera. ¿Cuándo? De ninguna manera. Vos tenés que ver, vos tenés que darte cuenta que la tortilla llega a este punto. Mirá. A ver, a ver. Fijate, lo tengo acá avanzadito, ¿de acuerdo? Lo tengo avanzadito ahí. Bajo la temperatura de la que acabo de colocar, se va cocinando despacito, suavemente. Y vos vas a ver que está babé todavía. Si vos te acercás acá, vas a ver huevo crudo ahí, se ve. Huevito crudo, pero ya está sostenido. ¿Se entiende? ¿Cuál es la diferencia entre babé y lo otro, lo cocinado? Es lo cocinado. Básicamente, el tiempo de cocción y la coagulación que va a tener el huevo. Esté atento que está Chiche, ¿eh? No, Chiche parece que le gusta mucho. Chiquita, yo estoy viendo el programa, yo no me estoy rascando como otro. Ah, perfecto. Vení, vamos allá que me va a quedar más cómodo. Voy a dar vuelta la tortilla. La tortilla. La tortizia. La tortizia. Tortilla, plato, tapa de olla, lo vas a dar vuelta. Sí. ¿Me pasas la bandeja donde voy a gratinar, Nico? Vamos, Nico. La voy a dar vuelta. Un poquito más, Chiquito. Estamos en vivo. Fijate, que está súper coagulado, ¿de acuerdo? Entonces, es el momento para dar la vuelta, ponerle la salsa de tomate, nuestra proboleta, nuestra proboleta y todos los ingredientes que tiene que tener una verdadera tortiza. ¿De acuerdo? Eugen, ¿tenemos tuits? La gente está mandando tuits. Por supuesto. A ver qué pide la gente. Hashtag Morphie, hashtag La Peña. ¿Está pidiendo los temas? Sí. Entre la tortilla del Pela y Diego Torres, todo es color esperanza. Sí. Saludos desde Barracas, dice Pablo. Muy bien, saludos a Pablo. ¿Otro mensajito? ¿Tenemos más? Por supuesto, gracias por existir, Giorgini. Sos un genio, María. Por favor, por favor. No se pierdan a Diego Torres, es lo único que les pido.